Las declaraciones fueron ofrecidas por Francisca Villar, hermana de Abel Villar, sindicado por la policía, como amigo de un joven conocido como Capital. Que el cuadrón fue a mi casa, ahora voy a hacer un allanamiento a las 5 de la mañana. Y yo quiero decirle que mi hermano Abel Villar, lo que trabaja en el parquecito de cementerio, que todo el mundo lo conoce, que no es un muchacho que roba, no es un muchacho delincuente, de cual ellos están ahora diciendo que él está implicado en un robo con un al Capital, cosa que yo creo que el que roba, no va a estar recogiendo basura. Un hombre lisiado, que todo el mundo lo conoce, en el parquecito de cementerio recogiendo basura, si es un ladrón supongo yo. Entonces yo quiero decirle que ellos se tiraron allá sin una secretaria y sin una orden de fiscal. Entonces yo quiero que todos me encanten del asunto y que me ayuden porque mi hermano no es ladrón. Y pruebas, si pruebas quieren, pruebas, les vamos a dar porque muchachos, mi hermano es un muchacho demasiado serio. NTN, Joanny Paulino.